Hola a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy donde exploraremos el medicamento Mifembré, cuyos componentes genéricos son Relugolix, estradiol y acetato de noretindrona. Como siempre, esta discusión es sólo para fines educativos. Si tienes preguntas o preocupaciones específicas relacionadas con la salud, es crucial consultar a un profesional médico. Descripción. Mifembré es un medicamento oral que combina Relugolix, estradiol y acetato de noretindrona. Este fármaco combinado se utiliza principalmente para manejar síntomas asociados con fibromas uterinos en mujeres premenopáusicas, como el sangrado menstrual abundante. Además, Mifembré se emplea en el tratamiento del dolor moderado a severo asociado con la endometriosis. Funciona reduciendo la producción de ciertas hormonas que contribuyen a estas condiciones. Advertencias. Mifembré no es adecuado para todas las personas. No debe ser utilizado por mujeres que están posmenopáusicas, embarazadas o intentando quedar embarazadas, ya que puede causar daño al feto. Las mujeres con antecedentes de enfermedad trombótica o vascular, como accidentes cerebrovasculares o coágulos de sangre, también deben evitar este medicamento debido al riesgo aumentado de estos eventos. Es importante destacar que Mifembré puede causar una disminución en la densidad mineral ósea con el tiempo, que puede no ser completamente reversible después de detener el tratamiento. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar con Mifembré, informa a tu proveedor de atención médica si tienes problemas hepáticos, ya que podrían requerirse pruebas de función hepática antes y durante el tratamiento. Discute con tu médico si tienes antecedentes de depresión o trastornos del estado de ánimo, puesto que Mifembré puede causar cambios de humor, incluyendo depresión. Es crucial divulgar si estás amamantando o planeas amamantar, ya que no se recomienda durante el tratamiento con Mifembré. Las mujeres también deben mencionar si fuman, ya que fumar aumenta el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares graves de tratamientos hormonales. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Mifembré incluyen sofocos, aumento de la sudoración, pérdida de cabello y sangrado o manchado vaginal irregular. Algunas mujeres pueden experimentar disminución del interés sexual o cambios en la excitación sexual, incomodidad o dolor durante las relaciones sexuales y dolores de cabeza. El riesgo de pérdida ósea debe considerarse en el uso a largo plazo de Mifembré. Si experimentas síntomas como dolor repentino en el pecho, dificultad para respirar o dolor severo en las piernas, estos podrían indicar condiciones graves como coágulos de sangre y deben abordarse de inmediato. Interacciones Informa a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que estás utilizando actualmente, ya que Mifembré puede interactuar con otros fármacos, alterando sus efectos o aumentando los efectos secundarios. Se debe prestar especial atención a los medicamentos que afectan las enzimas hepáticas y las terapias hormonales. Dosis La dosis recomendada de Mifembré para el manejo de fibromas uterinos o dolor de endometriosis es una tableta tomada oralmente una vez al día, con o sin alimentos. No ajustes tu dosis a menos que tu proveedor de atención médica te lo indique específicamente. La evaluación continua y el seguimiento por parte de tu médico son necesarios para asegurar la efectividad del tratamiento y ajustar las dosis si es necesario. Evitar Mientras tomas Mifembré, se aconseja evitar fumar, ya que puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos, especialmente en mujeres mayores de 35 años. Los pacientes también deben tener cuidado con el consumo de alcohol, ya que puede exacerbar algunos efectos secundarios como mareos o problemas hepáticos. Preguntas frecuentes Una pregunta común sobre Mifembré concierne a su uso en mujeres menores de 18 años. Actualmente, la seguridad y eficacia de Mifembré en individuos menores de 18 años no han sido establecidas. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para entender las mejores y más seguras opciones de tratamiento disponibles. Cierre Eso concluye nuestro panorama sobre Mifembré. Recuerda, esta información tiene la intención de educar y no debe usarse como sustituto del consejo médico profesional. Siempre discute cualquier pregunta o preocupación con tu proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos hoy.